A un día de celebrarse la elección de una nueva mesa directiva del Congreso, las cosas parecen comenzar a perfilarse en favor de Lady Camones, de Alianza para el Progreso, quien cuenta con el apoyo de su partido, de Fuerza Popular, de Podemos Perú, de Somos Perú y posiblemente de una fracción de Acción Popular. Ella inscribió ayer su candidatura y estaría sumando 58 votos. Hoy sería inscrita la fórmula encabezada por Gladys Echaís, quien contaría con el respaldo de Renovación Popular y Avanza País, una alianza que rechazó la propuesta del fujimorismo de incorporar a Echaís a la fórmula de Camones. ¿Por qué la oposición decide ir partida a esta elección especialmente trascendental? Un argumento lo ha dado Norma Yarrow, quien dice que la lista de Lady Camones apuesta por la gobernabilidad, pero mientras esté Castillo en la presidencia no hay gobernabilidad posible y el punto uno de la agenda por tanto debe ser la vacancia presidencial. Por su lado, Adriana Tudela dice que Lady Camones no es una persona que reúna la experiencia y el peso específico para encabezar un momento tan delicado, tan complejo como el que podría estallar en cualquier momento con la salida de Pedro Castillo de la presidencia, lo que queda demostrado por el compromiso firmado por los voceros de los partidos que la apoyan para que Camones renuncie a la mesa directiva del Parlamento y otro congresista asuma un gobierno de transición si Pedro Castillo y Dina Boluarte pierden sus cargos. Si esto fuera así, quedaría claro que este sector especialmente recalcitrante de la oposición no ha aprendido de sus errores o la ambición por reemplazar en la presidencia a Pedro Castillo los ha vuelto ciegos. Por eso vuelven a demostrar con su torpeza y falta de cálculo que son uno de los principales sostenes de la presidencia de Castillo porque demuestran su incapacidad para negociar y repiten las mismas actitudes intemperantes que hace un año llevaron al estrepitoso fracaso de la candidatura del almirante Jorge Montoya que solo reunió 10 votos en su intención de ser presidente del Congreso. Otra posibilidad tendría más bien que ver con los acercamientos que el propio Montoya dice haber tenido con Perú Libre, con quien increíblemente dijo haber encontrado coincidencias, aunque si fue una estrategia para restarle votos a una eventual lista oficialista parece haber concluido con un rotundo fracaso. Una tercera lista tendría a la cabeza a Héctor Acuña que hace 10 días abandonó Alianza para el Progreso, el partido de su hermano César, quien estaría apoyado por un grupo mayoritario de Acción Popular así como por las bancadas del Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario, lo que podría sumar 43 votos. Así que todo indica que tenemos presidenta del Congreso y será Lady Camones. Muchas gracias.